Aunque el presidente sostiene que Colombia podría ser un lugar de experimento de las vacunas, la epidemióloga y asesora del gobierno local y nacional considera que no es claro que participar en el experimento nos garantice la vacuna. En su programa habitual, el presidente Iván Duque anunció ayer que Colombia podría ser uno de los países de América Latina en donde se experimente una vacuna contra el coronavirus y que podría ser una de las primeras naciones en recibirlas en caso de que se desarrolle con éxito. Colombia puede ser un lugar de experimentación frente a eventuales vacunas. Segundo, que Colombia pueda estar en una lista de adquirentes rápidos en caso de eventuales vacunas. Aunque el presidente no aclaró si hay una condición de las farmacéuticas para entregar rápidamente una eventual vacuna al país, a cambio de que se experimente con colombianos, para expertos, en caso de que sea cierto, no sería ético. Ya no es porque tenga plata el país, sino porque pone personas en una investigación. Este trueque no lo hemos visto antes, no lo conocemos y creo que es claro que los criterios para una distribución basada en salud pública no tendría que considerar este elemento. La farmacoepidemióloga y directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Precios de la Universidad Nacional, Claudia Baca, mostró su preocupación por la poca claridad que Colombia y en general los países de América Latina están negociando con las farmacéuticas por la adquisición de una eventual vacuna. Lo que preocupa por lo menos a quienes trabajamos en estos temas de incidencia y de control a las políticas públicas es que esto se haga a puerta cerrada y sin claridad sobre las condiciones en las cuales Colombia está negociando. Además, Baca manifestó que las condiciones de entrega y de precio deberían ser públicas para tener claridad de cuánto le costará al país la compra de la vacuna. No vaya a ser que nos pase que comprometemos una parte importante del presupuesto nacional de recursos públicos sin tener claridad del momento en el cual se van a entregar, pero todavía más grave, sin tener claridad de si la vacuna realmente sirve o no. Hasta el momento el gobierno no ha informado con qué países y farmacéuticas están negociando una eventual vacuna. Sin embargo, por las declaraciones que ha dado el ministro de Salud, el país estaría dialogando de manera bilateral con Pfizer, que actualmente su desarrollo está en fase 3 y podría tener la lista para final de año. Pero por las primeras negociaciones que la empresa ha hecho con Estados Unidos, el tratamiento costaría 39 dólares, por lo que para que Colombia pueda vacunar a 4,8 millones de personas, que serían los primordiales, tendría que desembolsar alrededor de 689 mil millones de pesos, dos veces más que el presupuesto actual de inmunización.